Música Buen día, buen lunes para todos, buena semana para todos, buen comienzo de semana para todos, momento tumultuoso, difícil, complicado, ya los medios te acribillan información que está bien, porque para eso estamos, para tratar de comunicar, informar, interactuar, pero sinceramente uno, canal que ponga, no importa si es de aquí, de donde sea, el tema es el COVID-19 o el coronavirus. Tal vez momento anormal de la sociedad, momento distinto a lo que uno está acostumbrado, las calles vacías, y no importa que sea una gran ciudad o una ciudad pequeña, los ómnibus bastante vacíos, las tiendas, algunas ni abren, domingo restaurantes cerrados, cuando a veces al mediodía eran cuando más trabajaban. Si vas a un cumpleaños, por ejemplo, o estás en una reunión de amigos, o conocidos por lo menos, ya te miran de reojo, ya no nos saludamos en el canal, por ejemplo, a la distancia, ¿cómo están? El cariño con el compañero está, pero hay miedo, hay temor, hay paranoia de lo que sucede hoy en el mundo. Y esto creo que nos hace vivir un momento anormal, algo que dentro de 20 años, ojalá, o 15 o 10, lo podamos recordar y decir lo que pasó en el mundo en aquel mes de marzo y cómo cambió todo. Y hablando de cambiar, ¿cómo cambió del viernes a hoy? El viernes teníamos a un médico conversando con nosotros, charlando con nosotros, y destacando de que Uruguay por ahora era uno de los dos países que no tenía coronavirus. En las últimas horas se confirmó de que Uruguay tenía 8 y yo creo que más. Por la información que surgen algunos datos de gente confiable, ya estaríamos en 8 o 10. 8 ya hay confirmados. Uno, el mal donado de coronavirus autóctono. Hay alguno, por ejemplo, el ex senador Bordaberri ya lo confirmó el mismo, hablando en las redes sociales, confirmando de que contrajo el coronavirus y que de esta manera, bueno, hoy está en cuarentena, esperando que pase el tiempo que los médicos le recomiendan. Y contó en las redes sociales, ustedes lo habrán visto, ya lo han pasado también en varios medios, de que se siente o que se sintió como un estado gripal fuerte, pero nada raro, nada distinto a lo que habitualmente nos pasa cuando nos agarramos una gripe fuerte. Claro, está la gente o las edades de riesgo, no está aquello de los 60 y pico, 70 para arriba, que hay que cuidarse, están los que tienen temas pulmonares, respiratorios, que también tiene que cuidarse el doble. Y para qué corre riesgo, cuidarse es lo mejor. Ahora, el estado de paranoia, mirando los supermercados, los videos, realmente sorprende. La gente como loca, llevándose carros y carros de surtido, y uno miraba y no podía entender. Gente además con mascarillas, con tapabocas. Es lo que vivimos hoy, por eso digo, época y tiempo anormal. Cambia todo de un día para el otro, de una hora para la otra. Vamos a ir a los títulos y a ver qué nos dice el tiempo. Podemos estar hablando de todo, no solamente del coronavirus. Mire, estoy en la página justamente del Ministerio de Salud Pública, donde todo, todo apunta a las recomendaciones, ¿no? El Plan Nacional del Coronavirus, Plan Nacional del Coronavirus, información, todo lo que surge en los últimos instantes y momentos de nuestro país con el coronavirus. No vamos a ir al tiempo. Vamos a ver qué nos dice Inumet. Actualmente tenemos 19 grados, 4 décimas la temperatura, 75 el porcentaje de humedad en la jornada de hoy. Para hoy lunes 16, la máxima será de 23. Estará algo nuboso, algo nuboso con periodo de claro en la tarde-noche. Para el martes 17, 25 de máxima, sube algo la temperatura, pero muy poco, 16 de mínima, algo nuboso, nuboso, tarde y noche nos pronostican para mañana nuboso y cubierto, probables precipitaciones, o sea que mañana tendríamos alguna lluvia. Y el miércoles 18, 19 de mínima, 24 de máxima, cubierto, nuboso, precipitaciones y probables tormentas. Tarde y noche, nuboso y precipitaciones, martes y miércoles, es lo que nos dice el Instituto Nacional de Meteorología. Vamos a los títulos ahora de los diarios más importantes de nuestro país y también a nivel del exterior. Dice, bueno, lo que anoche se confirmaba, primero dos casos autóctonos de coronavirus, en total hay 8 pacientes, eso fue hasta ayer de noche, reitero. Los nuevos casos surgen en el Montevideo y Maldonado, aquí en Maldonado ya se sabe que sería un profesional de la salud, un traumatólogo, que en las próximas horas seguramente ya se dará a conocer mucho más detalles de cómo fue su contagio, cómo se dio. Hay muchas versiones, pero todavía nada oficial. En Rialbornoz, encontrar una vacuna para el coronavirus va a llevar más de, o llevará más de un año, dice el diario El País en sus títulos. O sea que un año, por lo menos, se hablaba de que en Cuba ya estaría cerca de, por lo menos, estar creando la vacuna. Estamos hablando de noticias que surgen a nivel internacional, que Cuba ya tendría la solución, aparentemente, no sé si es algo oficial o simplemente esas noticias que surgen falsas. ¿Qué hacer si volvés a Uruguay de Europa u otros países en los que hay coronavirus? Inmediatamente, meterte en tu casa con los que viajaron contigo, si viajaste con la familia, estar con la familia, si viajaste solo, bueno, recluirte en algún lugar y llamar inmediatamente a un centro asistencial y que vengan a ver qué sucede. Hay un tema, ¿no?, que lo hablábamos ayer con algunos amigos también, charlando de esta paranoia y esta locura del coronavirus, que hay que tomarlo con seriedad, hay que decirlo, esto no es broma, pero lo que hablábamos hoy, no pasarnos del límite. Yo me pregunto, no tengo una asistencial privada del hospital de salud pública, ¿me van a venir a mi casa a verme? Vamos a ver si podemos hablar con el doctor Luis Faral, el director del hospital de Maldonado, y preguntarle a ver si esto puede ser, puede ser así, estoy casi seguro y convencido que no, porque por lo que tengo entendido, de salud pública no van a tu casa a atenderte. ¿Y qué pasa con la gente que no tiene salud privada? El tema policía, los funcionarios policiales que andan en la calle todo el día laburando y que atienden mil denuncias, llámese los ejecutivos que andan en la calle o los administrativos que están en las oficinas o en una comisaría, ¿tienen los implementos como para por lo menos protegerse? ¿Hay alcohol en gel en las oficinas? ¿Estamos preparados realmente para recibir esto? ¿O la vamos llevando como podemos? Porque es realmente, uno viene a trabajar acá, y bueno, somos pocos en el canal con respecto a otros laburos, a otros trabajos donde hay mucha gente, aquí somos pocos, pero más o menos tomamos las prevenciones, hay alcohol en gel, desinfestante, hacemos una nota, desinfestamos el micrófono, por nosotros y por los entrevistados. ¿Pero qué pasa en esos lugares donde, si no llevas tú de tu casa, nadie te protege, nadie te cuida? Es realmente llamativo, porque hablamos del Ministerio del Interior y el policía, el que tiene que andar en la calle, el que anda todo el día ahí, tomando denuncia, o el que está en el escritorio y viene gente permanente y habla contigo, y después que manejaste papeles. El tema del dinero, los billetes, hoy manejamos mucho con tarjeta, pero cada vez que tocamos un billete o algo hay que inmediatamente acostumbrarnos a lavarnos las manos y después el alcohol en gel, si no tienes donde lavarte las manos. Esas son las precauciones que hemos manejado y hemos hablado de eso sí es cuidarse. Seguimos con algunos títulos, seguimos con el diario El País. Bueno, lo decíamos, Pedro Bordaberri, el ex senador en cuarentena, él mismo lo contó, él mismo lo dijo, no viajó, sino que lo contrajo acá en nuestro país. ¿El hermano fue al casamiento? Ah, no lo sabía. Pa, mirá, no sabía que el hermano de él había ido al casamiento, ese famoso casamiento. Pa, increíble. No, no, creo que había como 500 invitados. No sé cómo se puede hacer para averiguar, o sea, sí podrás averiguar quiénes eran los novios, dónde se hizo el casamiento, pero después seguir tirando redes de dónde están los invitados, quiénes eran, dónde están, por lo menos para tener cierta guía de con qué te puedes encontrar. Bueno, Francia y España discuten uso de ibuprofeno en caso de coronavirus. Se ha dicho que es bueno el ibuprofeno, no sabría decirlo. La verdad, vamos a preguntarle al médico si tenemos la posibilidad de charlar con él. ¿Cuál es la postura de Uruguay? Gobierno evalúa formar un fondo de coronavirus. Coronavirus en Argentina expulsó a 270 extranjeros y debieron volver a sus países. Perros y gatos, ¿qué se sabe sobre el coronavirus y las mascotas hasta ahora? Buena pregunta. Públicos y privados, ¿cuáles son los cambios que se anunciaron por coronavirus? Están cerrados los casinos, tengo entendido también, se cerraron ayer, era uno, ayer o antes de ayer, una de las medidas que se tomó por parte del gobierno. Coronavirus en Uruguay, ¿en qué departamentos hay casos confirmados? Veíamos Salto, Montevideo y Maldonado. Las bolsas de Asia y Europa y el petróleo se hunden por el coronavirus. El gobierno suspenderá vuelos desde Europa y habilitará chatbot. O sea, estamos hablando de que se suspenden los vuelos, pero no para los uruguayos que viajan hacia acá, después vendrá la cuarentena, después vendrá todo el tema médico, pero los uruguayos que ya estaban regresando de Europa hacia Uruguay van a tener la chance de entrar a nuestro país. Estudio apunta que las embarazadas no transmiten el COVID-19. Bien, vamos a ver, el otro día le preguntábamos al médico que tenemos aquí invitado si las embarazadas corren riesgo. Yo creo que sí, no pueden tomar medicamentos, recordemos que cuando están encintas a veces hay que tomar ciertas precauciones y para qué correr riesgo. Acá tenemos una compañera que tuvo la linda noticia de que está embarazada y bueno, tiene que tomar precauciones. Bueno, no voy a decir al aire porque no sé, pero sí sé que está embarazada. Y maquilla muy bien. Vamos al móvil, tenemos a Florencia y a Julio. Bueno, y la pregunta es cómo está la ciudad, qué se ve en la ciudad donde hoy, temprano cuando nosotros llegábamos, estaba casi desierta. Buen lunes, ¿cómo te va Florencia? Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, buen lunes para vos y para toda la audiencia. Empezando esta nueva semana, como dijiste ya, una semana rara, una semana atípica para todo el país, para todo el mundo. Cada vez se toman más medidas de prevención con el coronavirus. Y acá estamos en la Plaza San Fernando. Como ya anunciaste, muy poco movimiento. Lo único que pudimos notar bastante, bueno, autos hay un poco de circulación, pero en la plaza misma hay poca gente. La gente que se instaló en algún banquito a sentarse, a tomar mate, a descansar o a reposar un poco, están bastante distanciados. Algún que otro que sale a pasear su mascota, pero también por lugares aislados. Vimos pocos niños, recién solo un padre con una niña caminando por la plaza, pero después no vimos tampoco niños circulando, recordando también que no hay clases en ningunas escuelas. Lo que sí vimos bastante gente concentrada fue en la fila de acá de un servicio de pagos para, me imagino, pagar las cuentas y ponerse al día. Y ahí sí que no se está respetando la distancia recomendada por las autoridades de salud, pero es el único lugar donde vimos un poco de gente acumulada o amontonada haciendo esta fila para pagar. Pero después te digo, Gustavo, bastante tranquilo, como era de esperarse, poca circulación. Por suerte el clima acompaña, no hace mucho calor, está bastante agradable para estar afuera. Los que quieren salir por lo menos a tomar un poquito de aire, respetando las medidas de precaución que hay que tener en cuenta. Bueno, para prevenir cualquier tipo de contagio. Recién de los chicos, de los niños, que están en unas vacaciones, entre comillas, tú como mamá, y seguramente amiga, ¿cómo lo tomaron esto de que no hayas clase, Florencia? Mirá, el beneficio, no sé si beneficio o precaución que tengo yo, es que mi marido es profesor también, entonces él tampoco tiene clase, entonces en este caso lo bueno es que él se puede quedar con nuestro hijo, digamos, porque el tema es cuando tenés dos padres que ninguno de los dos ejerce la docencia y sus trabajos se siguen ejerciendo, ahí es el tema, ¿no? Con quién dejar al niño. También está el lado de que se supone, o la idea por lo menos es que los docentes, por más de que se tomen esta licencia médica o sanitaria, digamos, puedan ejercer también la docencia a distancia, que realicen actividades a distancia, que le manden a hacer tareas a los chicos, y ahí también es la dificultad porque por más de que estén en casa cuidando a los chicos que están en la casa, también tienen que realizar actividades y realizar trabajos desde la casa con los chicos alrededor para poder hacer que todo siga funcionando. Es un lindo desafío. Ayer veíamos, tú lo marcaste y por eso te consulto, ayer veíamos, ayer era domingo, ¿no? Igualmente era un día donde los chicos no tienen clases, pero veía una cantidad de pibes en la calle o jugando en el campo, y es al campito, al fútbol, cosa que antes tal vez ni los veía, pero como que los papás también los liberan, ¿no? Diciendo, bueno, ahora no tienen clases, salgan a jugar. Sí, yo creo que es también aprovechar todavía que no se tomaron todas las precauciones que probablemente en los próximos días se vayan a tomar, que todavía la gente puede salir. Hay muchos que igual recomiendan mantenerse en sus casas, respetar la distancia, cualquiera o no, también, aunque se junten a jugar al fútbol, a la pelota, no están respetando, digamos, los criterios de sanidad, porque estás a una distancia, estás en contacto, con un choque se puede salpicar saliva, son riesgos que uno se somete, ¿no? Claro. ¿Te tocó ir al supermercado? Sí, me imagino, hacer las compras para tu casa. Fá. La semana pasada fue todo un auridicea, se puede decir, ¿no? Fue terrible, porque la verdad es que es impresionante de cómo toda la gente salió a hacer las compras, es el gran furor, ¿no? El gran debate es qué pasa con el papel higiénico, Gustavo. ¿Por qué tanto papel higiénico se hay que comprar? Sí, sí, es verdad, es verdad, increíble. Y el alcohol en gel que subió el precio... El alcohol en gel. Una locura. Yo miraba el otro día... Sí, no solo el alcohol en gel, me contaron también que el limón, también, viste, que el limón es algo que están recomendando mucho de ingeniería diaria, el limón subió mucho el precio también. Impresionante. Bueno, ¿tenemos ya más o menos previsto qué vamos a hacer ahora en un rato? Bueno, vamos a estar recorriendo distintos lugares acá en el departamento de Maldonado para mostrar justamente cómo se está viviendo esta precaución, si hay movimiento, si no hay movimiento. Y también le vamos a compartir una nota que ya hicimos la semana pasada con autoridades del SEC, este centro de estudio que difunde en Maldonado Nuevo, toda una tarea para los estudiantes que no pueden asistir al liceo o que no están asistiendo para que se puedan reinsertar nuevamente. Muy bien. En un ratito volvemos al contacto contigo, Florencia. Cómo no, aquí estaremos. Impecable. Yo hablaba recién de los precios del supermercado, o de algunos comercios, no todos, pero en general. Aprovecharse de esto me parece también un poco ventajero, ¿no? Porque si usted tiene a un precio, no sé, el alcohol en gel, el papel higiénico, el limón, lo que usted quiera, la canasta básica, ¿para qué o por qué aprovecharse de eso? Porque no es la oferta y la demanda, acá es la necesidad o que la gente ve por televisión o en las redes sociales que el alcohol en gel hay que tenerlo para después de hacer distintos mandados o subirse al ómnibus y bajarte y ponerte alcohol en gel porque eso previene. Bueno, la gente va como loca a la farmacia o a los supermercados vas a comprar. ¿Y por qué subir el precio? Además de la manera que subieron algunos, que uno, la verdad, se sorprende, pero para mal, porque eso se llama aprovecharse de la necesidad del otro. Después vamos a leer un comunicado que tenemos del Mautoni y también de Codesa, que lo tenemos por acá, que nuestros compañeros de la producción nos arrimaron. Vamos a seguir leyendo algunos títulos más de lo que es la mañana de hoy, los medios de prensa, me llegan algunos mensajes acá también del tema de la decisión que tomó el gobierno, suspender vuelos solo uruguayos que estén en Europa, eso ya lo marcábamos hoy. Y 14 días por ahora es la primera medida sin clases. Me voy al observador, el Ministerio de Salud Pública encargó 20.000 nuevos kits luego de recibir solo 100 al asumir. Estamos observando, vamos a abrir acá, a ver si podemos. Hasta el momento hay alrededor de 400 kits de diagnóstico de coronavirus. En esta semana se espera la llegada de 2.000 más. Esto cuando a ustedes le toman, le hacen la prueba y si da positivo o negativo. Cuando las nuevas autoridades del Ministerio de Salud Pública asumieron sus funciones, se encontraron con un panorama que no esperaban. Aunque el coronavirus ya había llegado a Brasil, en el laboratorio central de la cartera, solo había 100 kits de diagnóstico. Esto permite detectar, como decíamos, la enfermedad. Bueno, se está esperando que lleguen más para seguir aquellas personas que sienten algunos síntomas parecidos o similares. También está lo otro, está la gripe común, está lo que habitualmente en esta época del año, cambio de estación, se va el verano, viene el otoño, algunos que son alérgicos ya de por sí, tengo algún conocido ahí atrás de cámara, que también pega un estornudo o se limpia la nariz, ya estamos mirando el reojo. Entre la prevención y la paralización de la economía, el fino límite que preocupa a los empresarios y al gobierno. Todas las personas que ya están encerradas en sus hogares sin poder ir al trabajo, le generan un costo al Estado. En un hecho concreto, el coronavirus COVID-19, como es realmente el nombre, ya le pega a la economía uruguaya a las cuentas públicas y a las empresas privadas. Lo único que falta es ver la magnitud de dicho impacto negativo. Vamos a tener que padecerlo durante un buen tiempo. Los jugadores de la selección invitan a tomar conciencia y a quedarse en casa. Habló Godín, habló Cavani, el salteño Cavani, publicó una foto de su pequeña hija de cara a un ventanal cerrado, no por mí, por todos, dice el futbolista con su familia. Salimos de la noticia de los futbolistas que envían un mensaje. Fiscal de Maldonado emplazó a al menos 6 dueños de boliches y salones de fiesta por no cerrar este sado. Está perfecto, la gente parece que fuera masoquista. Saben que no pueden. Igual que casamientos y cumpleaños de 15. Yo entiendo que tienes todo comprado, que está todo ya preparado, tienes el salón. Y no debe ser fácil, ¿no? Pero, a ver, los boliches podrían perfectamente decir no hay baile hoy, hoy no hay reunión, hoy no hay nada. La fiscal Ana Rosés, perdón, citará a los empresarios que no evitaron aglomeraciones de gente. En cumplimiento a lo ordenado por la fiscal número del segundo turno de Maldonado, Ana Rosés, la policía comunicó este fin de semana al menos 6 dueños de bares y locales de fiesta del departamento que quedaron emplazados y a disposición de las autoridades por no respetar la exhortación del presidente Luis Lacalle Pou y de suspender todas las reuniones sociales a los efectos de frenar la propagación del coronavirus, como lo anunció el primer mandatario el viernes pasado al declarar el estado de emergencia sanitaria. Uruguay ya pasó a otro grado, ¿no? A la fase 3, después de lo que fue ayer en la conferencia de prensa de Álvaro Delgado, secretario de Presidencia del Ministerio de Salud Pública. Dice Alfie, contención del coronavirus va a impactar en el gasto y en lentecer el crecimiento. El director de la OPP adelantó la creación de un fondo del coronavirus que en parte se nutrirá de las asistencias de organismos internacionales como Naciones Unidas. El pánico disminuye las defensas y hay más riesgo de contraer coronavirus, lo advierte la Organización Mundial de la Salud. El viernes el gobierno anunció una emergencia sanitaria preventiva y un paquete de medidas para evitar la propagación del virus. La confirmación de al menos 6 casos de coronavirus en Uruguay, esto ya es viejo porque ya hoy tenemos 8 o 9 o 10, eso se va a confirmar seguramente en las próximas horas. La AUF en modo off cerró sus puertas y comenzó la etapa de teletrabajo, el Ejecutivo decidió parar el fútbol en todos los aspectos, no funcionan los tribunales, no hay ninguna actividad. La determinación del Poder Ejecutivo de suspender todas las actividades deportivas, el pasado viernes promovió que ese mismo día la AUF resolviera cancelar toda la programación prevista. Se acuerda que iban a jugar sin público, después tomaron otra determinación. Adelantan plan de invierno y recomiendan vacunarse contra la gripe aunque no prevenga el coronavirus. Pero claro, te ayuda a que no bajen las defensas. Nacional advirtió a sus hinchas por una broma sobre el coronavirus. Dice, ¿qué aprendemos de Italia? Pregunta por acá. En esta nota en pocos días del coronavirus sobrecargó el sistema de salud del norte del país y eso supone una advertencia para el mundo. Cambiamos y nos vamos a Monte Carlo. El Parlamento podría definir desarrollar sesiones online ante la expansión del coronavirus. Los coordinadores de las bancadas parlamentarias y el personal se va a reunir para evaluar cómo trabajar el Poder Legislativo. La iglesia suspendió las misas para evitar la aglomeración de personas. Ayer veíamos una cantidad de imágenes que también nos llegaban de Montevideo de la feria, ¿no? La gente comprando en la feria, que es otro lugar donde hay muchísima gente. Es cierto, los feriantes necesitan laburar y necesitan esos pesitos, pero por lo menos dos fines de semana tomar las precauciones del caso. Después el Ejecutivo suspendió vuelos de Europa y Estados Unidos entre medidas contra el COVID-19. El gobierno confirma primero dos casos autóctonos de coronavirus y suman 8 en total. Hasta ayer era esto. Nos vamos a Infobae. El gobierno argentino define los alcances de las nuevas medidas para evitar el avance del coronavirus. El presidente coordina una reunión en la que definen las normas que se estarán publicando en la jornada de hoy. Argentina tomó las mismas medidas que Uruguay, un poco más retrasados ellos. Por ejemplo, el tema clases. En Uruguay ya lo tomaron, nosotros lo hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Qué iba a pasar? Bueno, en Argentina recién ahora van a tomar esa medida. El riesgo país que sube, pasa en Argentina, pasa en Uruguay, pasa en el mundo. Un voluntario recibirá hoy la primera dosis experimental contra el COVID-19. Un voluntario recibirá hoy la primera dosis experimental. A ver qué dice esta noticia en Infobae. Un voluntario recibe este lunes la primera dosis experimental contra el COVID-19. el laboratorio Moderna envió los lotes de la vacuna experimental al Instituto Nacional, en Argentina estamos hablando, de alergias y enfermedades infecciosas, donde hoy comenzará a probarse en humanos antes que en animales. Vamos a ver qué sucede con este experimento. El gobierno porteño dispuso nuevas medidas, seguimos con algunas noticias más a ver a nivel internacional. Pasa lo mismo que acá, a pesar de las recomendaciones, bingos, casinos y salas de juego porteños, estaban abiertos. Acá se tomó la medida de cerrarlos. La historia del primer niño con coronavirus en Sudamérica y los seis casos positivos en el Chaco, en Argentina. Impidieron el ingreso de dos cruceros al puerto de Buenos Aires, uno lleno de argentinos, algo parecido a lo que sucedió acá en Uruguay. De villano a héroe, perdón, ¿quién es? Damon Hopp, el directivo más odiado del fútbol alemán que puede tener la cura contra el coronavirus, dice esta noticia. Hay más noticias de Argentina. Los integrantes de Gran Hermano en Alemania, que no saben nada sobre la pandemia del coronavirus. Miren ustedes, a ver, están aislados, miren, qué vida, ¿no? Están ahí en la... Mirando o conversando, mejor dicho. Dice, los integrantes de Gran Hermano en Alemania no saben nada sobre la pandemia del coronavirus. El grupo de concursantes ingresó el 6 de febrero e ignoran el alcance que tiene hoy el COVID-19. Están en cuarentena y están allí en un jacuzzi, y es voluntario y televisado. La gente lo mira y dice, y este no sabe nada. En Alemania, el brote del coronavirus ha causado 10 muertes y más de 5.000 infectados. Pero este grupo de personas no está al tanto de nada. En parte está bueno. Los integrantes de la versión alemana no se han enterado de la pandemia. Según la emisora alemana Sat1, los concursantes del Real Italy aún no tienen ni idea. Y ahí están, pasándola mal. Bien, seguimos con alguna información más. A ver qué dice, Cris Morena íntima, su nuevo proyecto, sus nietos, la presencia de Romina, su hija que falleció hace unos años. ¿Se acuerdan de chiquititas? Era la encargada del hogar. Y las ganas de enamorarse, dice esta productora de la televisión argentina. Los detalles menos conocidos de cómo Lionel Messi enfrentó sus problemas de crecimiento. En la película de Lionel Messi más o menos lo explican. Los que la vieron, cuando se inyectaba el mismo hormonas para crecer, él mismo con 10, 11 años se inyectaba en sus piernas. Era la recomendación médica. ¿Y por qué se va a España? Porque en Argentina ningún club le aseguraba económicamente de que pudiera pagarle el costoso tratamiento. Se fue al Barcelona, el Barcelona se lo pagó y Messi terminó siendo lo que es en el mundo de hoy del fútbol. Bueno, vamos a España, el país de España, ¿no? Wall Street detiene la cotización por el hundimiento a pesar del apoyo de la Reserva Federal. Dice alguno de los títulos. Colombia, Argentina y Perú restringen el ingreso de todos los extranjeros para contener el coronavirus. Y mire la foto enorme de la gente en los aeropuertos, aquí la gente viajando en ómnibus. Esto es en Colombia, dice la información que nos llega del diario El País de España. Vamos a seguir con algún dato más. Bolsonaro ignora el aislamiento y se suma a una protesta masiva en medio de la crisis sanitaria. Bolsonaro es una cosa de loco, va contra todo. Bueno, después le voy a leer esto, después de la cotización. ¿Se lo leo? Bien. Vamos a la cotización, el dólar a la compra 43.55, a la venta 45.75. Mientras que el euro 47.04, 52.10, a la venta. El peso argentino 0.35, a la compra 0.87, a la venta. Está el real, que subió algo, subió el dólar en Brasil y está complicado también para los hermanos brasileros. 8.91 a la compra, 10.41 a la venta. Reitero, el dólar 43.55 a la compra, 45.75 a la venta, es la cotización de la moneda. Tenemos por acá algo de Codesa, que informa, se estarán fumigando todas las unidades en sus interiores como amonio cuaternario, o sea, es un desinfectante de amplio espectro con efecto residual a 48 horas, repitiéndose este procedimiento con el fin de garantizar la correcta desinfección de las mismas. Segundo, se van a desinfectar todos los asientos y pasamos de las unidades después de cada viaje, o sea, terminan los viajes de cada ómnibus y pasan desinfectante. Después, se dará indicaciones a todo el personal para extremar las medidas de prevención. Solicitamos a los usuarios, traten de reducir el uso del dinero en efectivo, es lo que hablábamos hoy, utilizando medios electrónicos disponibles, abono, tarjetas, etcétera, etcétera, se exhorta a todos a seguir las recomendaciones sugeridas por el Ministerio de Salud Público, esto de Codesa. Mautone dice que las policlínicas, aquellos socios que tengan consultas agendadas, tendrán la opción de ser llamados por el médico en el día y hora asignada. Estos tendrán acceso a la historia clínica para poder repetir medicación, visualizar y solicitar estudios. En teléfono, 422-5353 o a la web de Mautone. La farmacia estarán abiertas en horario habitual, sugerimos a nuestros usuarios de la ciudad de Maldonado utilizar el servicio de reparto de medicación a domicilio, el que decíamos recién, 422-5353. Los estudios se van a estar realizando como habitualmente se realizan, aquellas personas que ya tenían horarios para hacerse estudios, la odontología solo se va a atender en urgencias. Acompañantes, quedan suspendidas las visitas a pacientes internados, se solicita a los usuarios que deban concurrir a emergencia, lo hagan acompañado de una sola persona. Estas medidas se irán adaptando a los cambios a nivel nacional según lo que dice el Ministerio de Salud Pública y la Organización Mundial de la Salud. Por aquí los comunicados entonces que nos llegaron de Codesa y de Mautone. A la pausa nos vamos y hasta las 12 y media los estamos acompañando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!